¡Lolo! ¡Guapos! ¡Guapo eres! ¡Dios mío! Te voy a echar mucho de menos el curso que viene, Juliambre. A lo mejor ni nos vemos, como ya eres universitaria. ¿Pero puedes llamarme? Bueno. ¡Este verano nada de picnic ni cuchipandas! ¡Voy a estudiar como una loca! ¿Estás enferma? ¡No! ¡Quiero ir a la universidad en el descapotable! Pero bueno, estos se han propuesto dejarme solo en el pego. ¡Voy a estudiar! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.